Los ciudadanos que residen en los sectores de Valle Verde y Lagunita de la localidad de Limón, en el municipio de María Briseñiragorri, en Maracay, expresaron que actualmente la zona está desmantelada debido a que las arterias viales se encuentran totalmente descuidadas, con la presencia de grandes huecos por falta de asfalto y además el tema de la inseguridad es persistente y el servicio del alumbrado está sin funcionamiento, lo que genera que las calles estén a oscuras. Y la calle de Montalaguna, eso está terrible. La vialidad de esto es un caos, demasiado tremendo, ya no uno puede ni andar tampoco en las calles, la inseguridad, la semana pasada fui víctima de un robo a plena 12 del día, venía de la avenida con el niño y sin mediar palabra el hombre me mandó a pararme en la moto y estoy en estado, hace ese gran surto allí.